Gracias a todos por su relevante presencia a este evento y cedo en este momento el micrófono al licenciado Carlos Peredo Grau para que nos otorgue unas palabras alusivas al evento. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues decirles que yo en lo personal estoy muy contento de la presencia de todos ustedes. Gracias, quiero agradecer muy en especial al gobernador del estado Miguel Barbosa y al señor secretario Jorge Humberto Uribe por el interés que han demostrado de estar pendientes de las diferentes regiones del estado, en especial nuestra región de Teciudal. Y decirles que siempre la salud es una parte fundamental de nuestra sociedad. Nosotros que estamos inmersos en la atención de los municipios nos damos cuenta en un momento de crisis en Teciudal, nuestra prioridad número uno fue la seguridad. Gracias a Dios este año hemos ido con índices a la mejora, pero seguimos viendo un foco rojo en el tema de la salud. Pero tenemos aquí a un grupo de ricos especialistas en epidemiología que nos vienen a dar estas pláticas y bueno, estamos atentos. Entonces, ahí les comentaba de la televisión lo que está pasando en China, que a veces por un desconocimiento, por una falta de conocimiento de los protocolos o de las enfermedades que tienen que ver con la sociedad, que son las que se difunden más rápido, pasan a veces a niveles de riesgo. Entonces, nos da gusto que la Secretaría en Puebla sea una Secretaría con muchas ganas de cambio, porque lo estoy viendo. Y yo la verdad le deseo a la Secretaría el mayor de los éxitos, lo digo de corazón, ustedes son parte fundamental para nosotros. Me da gusto que esté lleno el teatro de enfermeras, de médicos y de toda la región. Y decirles que yo no personal me pongo a la orden de todos ustedes y que trataremos que esto se vuelva algo más seguido. Pedirle al jefe de la jurisdicción, al doctor, que promueva este tipo de eventos. Y también haremos nosotros como gobierno nuestro intento de trabajar con algunas universidades que ya están instaladas aquí y también con algunas enfermeras del Issste, del Seguro Social, del Sector Salud y privados. Y tratar de que Teciulán sea una ciudad con un nivel de medicina mayor. Pero ya lo somos, en toda la región muchas veces todo viene a parar a adicionar. Entonces, qué mejor oportunidad que la enseñanza sea constante, que sea continua, que sea de calidad y que podamos tener no solamente un evento al año, podemos traer cuatro o cinco y yo estaré muy pendiente. Y yo le pido al doctor Fernando Huerta Romano que le mande saludos al secretario y que le dé las gracias de mi parte de que aquí son siempre bienvenidos. Muchas gracias por todo. Es momento de ceder el micrófono al doctor René Salazar Martínez, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, que nos otorgue unas palabras. Buenos días a todos. Señoras, señores médicos, enfermeras, promotores de salud de las diferentes unidades médicas y médicos particulares que nos honran con su presencia. En estas instalaciones del Teatro Victoria de esta ciudad de Teciulán, licenciado Carlos Enrique Peredo Grau, presidente municipal de Teciulán, quiero agradecer su apoyo incondicional para la realización de este evento, así como todas las actividades que vamos realizando en conjunto con la jurisdicción sanitaria de Secapuaxtla. Y que al término de esta actividad debemos nuevos conocimientos y los apliquemos en cada una de nuestras comunidades, casas de salud, clínicas, hospitales, en mejora de la población más necesitada y marginada de la Sierra Norte del Estado de Puebla, que demandan algún servicio médico preventivo. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. En este momento daremos paso a la inauguración del evento. Cedo la palabra al doctor José Fernando Huerta Romano, para que nos otorguen unas palabras y la inauguración del evento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Licenciado Carlos Peredo, presidente municipal de Teciulán, doctor René Salazar, jefe de la jurisdicción, epidemiólogos de la jurisdicción, médicos, enfermeras, profesionales de la salud. Bienvenido. Sean todos ustedes bienvenidos. Les agradecemos su presencia. Esperemos que los resultados comiencen a traducirse más adelante de todo esto que estamos haciendo, y sobre todo del esfuerzo de ustedes como asistentes y con la motivación que esto les debe causar para que nuestro trabajo brinda frutos muy pronto. Les agradezco mucho su presencia. Bien, siendo las 9.43 de la mañana del día 19 de febrero de 2020, damos formalmente inauguradas las actividades de este programa de fortalecimiento y asesoría a las jurisdicciones por parte de los servicios de salud del Estado de Puebla.